El desarrollo fonético en niños con equipamiento auditivo. Esta investigación pretende estudiar cómo es el desarrollo fonético en niños con equipamiento auditivo en niños de 5 a 8 años de edad, según los parámetros cronológicos evolutivos de adquisición de fonemas para esta edad, con acompañamiento familiar en pacientes asistentes al Centro de Rehabilitación Auditiva SEAL, Centro de Audición y Lenguaje, en la provincia de Córdoba, durante el año 2019. Bien, bueno, lo que motivó esta investigación es el interés en profundizar en una temática relevante en la práctica profesional en relación a la posibilidad actual de detección e intervención temprana en la hipoacusia prelingual y o congénita, considerando que en nuestro país desde el año 2010 se encuentra reglamentada la ley 25.415, que dictamina que todo niño debe ser estudiado a través de un tamizaje antes del mes de vida por medio de autoemisiones evocadas auditivas. Considerando también que según la Organización Mundial de la Salud en Argentina, la discapacidad auditiva representa el 18% del total de las discapacidades y teniendo en cuenta investigaciones similares, el pronóstico general del desarrollo de los niños con deficiencia auditiva es muy bueno cuando el diagnóstico se realiza de manera temprana y la intervención se inicia antes y a los seis meses de vida. También tiene un interés social, ya que son múltiples los casos detectados y las posibilidades de rehabilitación auditiva. Bien, nuestro objetivo general de trabajo fue identificar en el desarrollo fonético los tipos de errores fundamentales del habla en niños de 5 a 8 años de edad con equipamiento auditivo, ya sea implante, audífono o de manera bimodal en relación con los parámetros cronológicos de transición de rasgos distintivos según la edad con acompañamiento familiar. En nuestros objetivos específicos fueron tres. El primero es contrastar los resultados obtenidos en niños de 5 a 8 años de edad, usuarios de equipamiento auditivo en relación a los parámetros esperables en la adquisición de fonemas. El segundo es determinar los beneficios que se obtienen en la producción verbal por la estimulación auditiva previa al equipamiento auditivo. Y por último, determinar la influencia del acompañamiento y el rol familiar en el desarrollo del lenguaje de los niños de 5 a 8 años de edad con equipamiento auditivo. Bueno, ahora vamos a hablar de nuestras variables. Fueron tres. Rol familiar, desarrollo fonético y equipamiento auditivo. En cuanto a rol familiar, nosotros organizamos un cuestionario para entregar al profesional a cargo de la terapia del paciente el cual consultamos acerca de la participación familiar. Seguirían tres partes. La primera, en relación al equipamiento, se indagaba sobre el tipo de equipamiento utilizado, el momento de equipamiento, digamos, la edad en la que se equipó al niño y cuándo comenzó la terapia, si fue antes o posterior al equipamiento. En cuanto a acompañamiento familiar, qué padre era el que acompañaba al niño, cuántas sesiones tenía y si su asistencia era regular o no. Y en cuanto a rol de la familia, indagaba por el tipo de equipamiento le brindaba pautas al paciente y a la familia, si la familia aplicaba estas pautas y si reconocían avances en el niño o no. Anterior a todo esto, lo que se hacía era entregarle a los padres el consentimiento informado, en el cual se les explicaba sobre la investigación, se les explicaba qué conllevaba ser parte de la misma y si estaban de acuerdo la firmada, y luego ahí empezamos con la muestra. Nuestra segunda variable era desarrollo fonético. Durante este periodo, el niño, para imitar y reproducir las palabras del adulto, recurre a estrategias de simplificación, que son los procesos de simplificación fonológica, ya que durante este periodo el niño se encuentra en adquisición de todo el abanico de fonemas. Según la teoría de la fonología natural, el desarrollo fonético implica una retirada progresiva de estos procesos fonológicos, hasta que el niño logra reproducir la palabra tal cual le ha emitido, lo cual se da aproximadamente a los 6 años. En esta investigación hicimos un registro de estos, un relevamiento de estos procesos fonológicos en los niños con equipamiento auditivo, a través del test de registro fonológico inducido de Montfort, el cual sirve para registrar las peculiaridades del lenguaje del niño, a través de 57 láminas con imágenes simples, y la metodología de aplicación es a través de la denominación por parte del niño, ante la pregunta, ¿qué es? o ¿qué hace? Durante la recolección de los datos, las imágenes fueron propuestas al niño por parte de la terapeuta a cargo, y nuestra participación se basó en el registro textual de las respuestas del niño, en la planilla que se observa en la diapositiva. Una vez recolectadas las respuestas de los niños, el test propone una explicación de los errores, identificando cinco procesos de simplificación, que son sustitución, omisión, inversión, adición y distorsión de los fónimos, que es la clasificación que utilizamos nosotros. Bueno, nuestra tercera variable es equipamiento auditivo, nosotros hablamos de equipamiento vinculándolo a la pérdida auditiva, a la disminución auditiva en el paciente, este equipamiento lo que hace es lograr insertar al paciente en un medio sonoro de manera activa. La hipoacusia se puede clasificar en diversas maneras, nosotros tuvimos en cuenta la clasificación en relación al grado de pérdida, que es el indicador que el médico toma como indicador a la hora de elegir el equipamiento auditivo más apropiado para el niño. Como criterios para la selección de la muestra, tuvimos en cuenta pérdidas auditivas, neuro-sensoriales bilaterales de origen congénito, diagnosticados y equipados entre los 6 meses de vida y los 36 meses de vida, es decir, antes de los 3 años de edad. Lo que excluíamos eran patologías asociadas, que pueden ser trastornos específicos del lenguaje, neuropatías o síndromes. Bien, la hipótesis que se propuso al comienzo de la investigación plantea que el desarrollo fonético en niños de 5 a 8 años de edad equipados auditivamente presenta distintos procesos fonológicos en la pronunciación en relación a los parámetros cronológicos evolutivos de adquisición de fonemas para esa edad, siendo favorecido por una mayor participación y acompañamiento familiar. Bien, bueno, en nuestra muestra nosotros recolectamos 32 muestras de pacientes niños de 5 a 8 años de edad, de ambos sexos, con equipamiento ya sea implante, audífono o de manera general, el mayor porcentaje estuvieron en audífono e implante en iguales proporciones y nuestro mayor porcentaje de niños estuvieron dentro de los 8 años, con un 27%, y el menor porcentaje fueron niños de 5 años, con un 15%. En cuanto a nuestro primer objetivo, nosotros contrastar los errores de niños de 5 a 8 años de edad, según los parámetros esperables para la edad, nosotros tuvimos en cuenta la frecuencia de aparición de errores y aparición de errores según la edad. En cuanto a la frecuencia de aparición, esto lo obtuvimos desde Montfort, en el cual se pudo observar un 75% de los niños presentaba tanto sustitución como omisión en iguales proporciones. Luego un 40% presentaba distorsión, el 37% adición y un 28% solamente inversión. No se observaron diferencias en relación al tipo de equipamiento auditivo, sino que las proporciones eran muy similares. Bueno, y en relación a los procesos predominantes según la edad, los procesos que más predominaron fueron sustitución o omisión. Pero lo que se pudo observar, es que a medida de que con el avance de la edad, los procesos iban disminuyendo. O sea, la frecuencia de aparición era mucho menor. Bien, para concretar el segundo objetivo, relevamos datos desde el cuestionario acerca de la familia. sacando información acerca del comienzo de la terapia, anterior o posterior al equipamiento. Y observamos que el 62,5% de los chicos realizó la terapia con posterioridad a recibir el equipamiento. Y solo el 37% realizó la terapia previo a tener el equipamiento auditivo. Bien, cuando contrastamos los resultados del momento de comienzo de terapia con los datos que obtuvimos sobre la frecuencia de errores, no obtuvimos resultados significativos estadísticamente. Consideramos en este punto que la dimensión de nuestra muestra supuso una limitación al momento de cotejar estos datos, ya que no obtuvimos resultados significativos. Para el análisis del tercer objetivo, lo hacemos en dos partes. Primero, analizando el rol familiar en función del acompañamiento del niño a la terapia. observándose que el 56% de los niños fue acompañado por parte de la madre, en segundo lugar con un 22% por parte del padre, luego tutores y por último por parte de hermanos. Considerando el compromiso a la asistencia de las terapias, obtuvimos que el 28% de los niños asistió de manera regular y cuando comparamos la información tanto de acompañamiento como de asistencia regular a la terapia con la frecuencia de aparición de errores, estadísticamente encontramos diferencias significativas observándose que cuando el niño es acompañado por la madre y asiste de manera regular a terapia, se observa una disminución en la aparición del error e inversión. Bueno, en relación con el involucramiento familiar, se puede observar que el 41% de las familias aplica las pautas a veces y el 28% las aplica siempre. Esto nos da un porcentaje muy importante porque quiere decir que la aplicación de las pautas en casa en su gran porcentaje se produce. En cuanto al 53% de las familias, se puede observar el avance siempre y el 46% a veces. También nos pareció súper positivo que las familias puedan ver y presenciar los cambios en las terapias de los niños. Como dijimos anteriormente, en las terapias, el familiar que mayormente se implica con la terapia y asiste y tiene que aplicar las pautas, viene del lado materno. Pero pudimos ver y observar que cuando el núcleo familiar se compromete con las terapias, asiste y aplica las pautas, se observa una disminución tanto de omisión como de inversión. Bien, dicho esto, podemos advertir que se confirma la hipótesis que se planteó en un comienzo, ya que pudimos evidenciar que se presentan diversos procesos de simplificación en los niños abarcados en la muestra, en la población estudiada, al mismo tiempo que descubrimos que se produce una disminución de la aparición de estos errores un acompañamiento por parte de la familia y la familia se involucra en la aplicación de pautas en el hogar, o sea, participa de manera activa con las terapias. Bien, nosotros como aporte pusimos la importancia de la participación e involucración de la familia en la terapia, la potencialidad de la familia como recurso en la evolución y desarrollo del lenguaje del niño hipofúsico, y el trabajo familiar en simultáneo con el trabajo terapéutico para conseguir que el niño generalice sus aprendizajes a los diversos ámbitos sociales. Nosotros teniendo en cuenta que las familias quienes pasan de la mayor tiempo con el niño, creemos que es muy importante hacerlos partícipes en la terapia y brindarles claves claras y concretas para que puedan aplicar en casa y acompañarlos en este proceso en los avances que puedan ser partícipes, que los puedan reconocer. Bueno, y que la presencia y la participación de la familia realmente hacen la diferencia en el tratamiento y se pueden observar muchos avances en el lenguaje y generalizar sus aprendizajes en diferentes ámbitos.